Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno DJ Gensa Es que no vino a bailar, es que no vino a gozar Que se vaya parando, porque porque está aquí, está aquí, está aquí Vino a rubia, ya 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 Solo que tú no tienes clase, quiero ser pobre en la calle Somos camaradas, somos los ilegales en el arte dominante Y al que no lo gusta no me importa que se largue Avanzante, arrollante, sigo el destino que me ha hecho turbante Mira a la vecina como está en la esquina, mira al vecino como le vacila Oye mi Juanita yo te voy para encima, solo quiero echarle una bailadita Una quebradita con tu hermanita que es tan bonita La señorita que me la llevo para la esquina El que no me va a bailar, el que no me va a gozar Que se vaya parando, porque tú el que está aquí, taki, taki, vino a rumbiar Porque tú el que está aquí, taki, taki, vino a rumbiar El party se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina del lado, ya se está calentando El party se está armando, mira a la gente llegando Y la vecina del lado, ya se está calentando Ya se siente la alegría, pero amor o la comida Ya por faña le nació, fácil el mundo no son maldados Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Cuando te vi, mi corazón se quiso salir, no pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, con tu jata, siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna, oye, tú no sabes cuánto me gustas Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Tú me tienes loco, como un poco me sufro, como un loco me enamoro Que patina en tu ojo solo de mirar tus ojos Ay, déjame quererte, déjame tocarte, déjame abrazarte Oye, no seas así, dime que sí, solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad, mi vida, dame las luces más lindas Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo, amor Ven que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un suelo Así me gusta, así me gusta, así me gusta, así me gusta No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partí del coco No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partí del coco Y de ganar, no se va Ahora me toca a mí jugar Ahora me toca a mí gozar Entro un poco tarde, pero estoy aquí de nuevo Si tú conmigo me muento, sigo siendo el primero Platícasme, no me digas, eres claro Espero que tú sepas que no soy ningún No me provoques, tú no me conoces Tío, porque tú sepas que en el que es la razón eres aquí Que no me vienes a pedir, que no me vienes a decir Que no me vienes a decir que te dejes subir a la tarima Para ver si mi público te da una propina Para que tu persona se le eche gasolina Oye, mi hermano, echa por un lado No estoy jugando, porque yo me lo roncando Tu tiempo ya pasó, ahí se me asustió Siéntate en el banco y ahora tiro yo Ahora me toca a mí jugar Ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí Jugar Ahora me toca a mí gozar Ahora me toca a mí Jugar Rebotando, ajá, rebotando Jajá, rebotando Ajá, rebotando Jajá, 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 rebotando Pues que a tu amor no quiero recordar Ya me cansé de ser tratado así De que tú siempre te pones de mí Déjame ir, déjame ir Al decir que te quiero, no me tiene miedo Porque solo causaste un gran dolor Esta noche no quiero pisar más en ti Bailaré con toditas las chicas de aquí Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Menos contigo, menos contigo, menos contigo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yes, yes Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Y yo lo que me use, yes Yo dance, nigga, que te gustó bailar Y gritaron, aleluya Yo bailo con tu jeba Y yo bailo con la suya Homenaje a Selena y grita Y mi mamá La gente que no baila Entonces que se salga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra Viendo la cadera No te mando pa' la Ay, ho, hey Bailando con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas Que dicen De vuelta, no oye a las nueve Con su tema chica sexy pa' gozar Y el mundo mueve Robando corazones como si yo fuera un papo De hecho que que goce Junto a Sandy Papo Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó I-A-I-A-O Es muy divertido, sí señor I-A-I-A-O Hay un bello Hay un bello Sí, yo a Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, comiendo arepa y pabellón criollo Si paso por España me llevo la pa' afuera Así que dale tu cuerpo, alegría, ma' palena Sin pena En Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime y tú, ¿quién eres? Sé que soy Como dice Juan Luis Guerra Aquí voy Junto a Babel y a Poppy Monkissi Monkibu Así que Tristón Top Y gozando con mi hunda Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira She wants to make love Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar No te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar ¿Que pa' dónde tú vas? Con la diva Voy a bailar Ven a bailar A sudar A reír Y a gozar Porque yo quiero que Tú bailes conmigo Vamos a beber A cantar Y a saltar A brincar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Vamos a bailar este Hola yo quiero que Tratando en mi carro pacientemente Rodando y despejando la mente No tengo sitio para donde coger Cuando por la acera vive esa mujer Una muñequita con cara de odiosa Me mira como que de mi está ansiosa Le pongo rápido la cara graciosa Que mami que está deliciosa Que pelo de cintura La chica es sexy que se ponga Con el swing que tiene me dijo Ella es mía o va a ser mía Tiro la muera como un alacrán Tu sabes hoy necesito parte del plan Pido su nombre y me dice Que bárbara, que chica más sexy Sexy, ta buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, ta todo Sexy, ta buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, ta todo El chica sexy Llegamos a un restaurante Sexy, una chica sexy Sexy, ta buena y está sexy Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, ta todo Sexy, ta buena y está Sexy, bien buena pero Sexy, I know you like it Sexy, ta todo Go, 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 go Sexy Go, go, go Sexy Go, go, go Sexy Go, go Chica, Chica sexy Go, 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 go Chica sexy La vida, el mundo, la ciudad, el barrio La gente que allí vive lo que pasa a diario Muerte, estas dragos sin ningún detalle Las fuerzas del mal dominando la calle Niños que no saben lo que es un SEGA Que se pasan todo el día cuando la pega Que no tienen un trabajo o no va a una escuela Que vive en su vida de que se consuele Dale mente que esto es demasiado profundo Imagínate Mi hijo vagando en el mundo Pidiendo, robando, usando droga Es tiempo ya de que apretemos la soga Competencia Envidia Y mucha ironía Vencemos y dejemos ya esa tiranía Hagamos pie y no miremos a quien Y con el todo poderoso ganaremos un 100 Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar a verga porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar a verga porque no hay muero Para pagar a verga porque no hay muero Música No eres mi malo porque así es la vida Niños vuelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y vuelen pega Para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía Hay que darles mucho amor Y muchísima alegría Me levanta la mano mi gente de Venezuela Apoyándonos Para que vayan a la escuela Eso es lo que yo procuro Su camino está seguro Con la frente en alto Y mirando hacia el futuro Así, así Con muchísima alegría Seguro santo y papu van a hacerte compañía Que son en las maracas Que oiga la algarabía Traemos la fiebre De antipapumanía Soy tu guía Por el camino de la victoria Arriba huele pega Y que todos digan ¡Logia! Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar a verga porque no hay muero Camina por las calles del mundo Como si fuera un vagabundo Corriendo a mil por segundo Para pagar a verga porque no hay muero Camina por las calles del mundo ¡Y lo calés! ¡Muévete! 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 En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente las mujeres ¡Rero ahí como se mueve! Esa chica como se mueve La cintura como la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura Locura ¡Qué chula! Me gusta como mueve su cintura Don't stop Give it up What's up? Dame más Más calor Más sabor Tiene control Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey, no Yo no me atrevo Tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasa te quema Aunque tú no quieras te quema ¡Ay, qué buena está! Esa jeva ¿Cómo se menea? ¿Pero qué, 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 cómo se menea? ¿Pero qué, 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 cómo se menea? ¡Hey! En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Pero bien Qué bueno es Qué bueno es Qué roqué Que lo repitas otra vez Pero qué Qué falta de respeto Es que con mi chica Hablo yo Y no a usted ¡Hey! ¡Oh! Te dije que no ¡No! No te metas con esa Que hay mucha muchacha En esta fiesta Mujer es mujer buena Pasada de buena Lo que quiero es tener Pero que se mueva ¡Mueve! Grítalo muchacho Agárrate de aquí Que ahora tengo el mando En busca de mi baja Aquí estoy yo Que no me la pondremos Matarines y llero En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Y cómo se menea Se me remenea Y cómo se menea Se me remenea Así es que me gustan Caribe Así es que me gustan Caribe Así es que me gustan Caribe Caribe Que pique Caribe Así es que me gustan Caribe Así es que me gustan Caribe Sé que me gusta Caribe Que piquen, que piquen Ya tú sabes Para toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente Mucha sabrosura Proyecto uno otra vez Con mi gente de Real to Real Regal, regal He's up Keep it tight, right, all night D1's making moves in the house tonight We keep it tight, right, all night Latinos make noise cause it's only right Hey, hey, hey Pertiendo control y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me está mal a fama El ciborón no es hasta la imitación Dime si son latinos 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 La conocí una noche La llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama Con sabrosura, baby No va de ma' this, no va de ma' that No va de ma' call, no va de ma' hot No va de ma' white, no va de ma' black No va de ma' ball, no va de ma' love No va de ma' film, no va de ma' No va de ma' black, no va de ma' black No va de ma' black, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' fake, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock No va de ma' rock, no va de ma' rock ¡Latinos! 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 Un poquito más duro 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 Como tú no bailas, no bailas, me fascinas Como tú no mueves, hey, me vacinas Apaga la fiesta, le echamos gasolina Subimos el radio hasta que flote la bocina Hasta que flote la bocina Súbelo Hasta que flote la bocina Súbelo Hasta que flote la bocina Súbelo Hasta que flote Tremendo, ¿eh? Como que era ¡Inegales! El barrio está encendido Y la luz no se ha ido Y la bocina se sonpa, pa, 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 pa Que revientan, revientan mis oídos De los problemas mordidos Y a la vecina le giro Este barrio está prendido ¿A qué te pongo el calor? 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 Súda, que suda, suda Súda, mamita chula Súda, que suda, suda Súda, mamita chula ¿Quién suda más que yo? 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 Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se botan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se votan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Oye lo que digo, mi amigo, no seas lento con el oído Tiene sentido lo que digo, esa experiencia la he vivido Las mujeres no se lastiman, quien me manda de privar a un machista De votar mujeres, como si fuera talón Ahora estoy solo por esta ley, ahora le ruego Esta es mi buena, esta es tremenda, esta es tremenda No se votan, se retiran, tanto que el foco me lo decía Las mujeres no se votan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se votan, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Trátala bien, atiéndela, trátala bien Atiéndela, trátala bien, atiéndela, trátala bien Atiéndela A las mujeres se le anda rápido, a las mujeres se le anda rápido A las mujeres se les anda rápido Ellas son muy delicadas Son delicadas Ellas son muy delicadas Son delicadas Se goza Sacude, sacudete Sacude, sacudete Sacude, sacudete Sacude, sacudete Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto Que esto se está bueno Mi ritmo ese que suena Traigo pura candela Cuidado, va si te quema Si tú no te meneas Baila como tú quieras Baila como prefieras Goza con tu pareja Que esta fiesta está muy buena Como me gusta que esa brosura Quiero que todo el mundo baile mi rumba Nadie se pare, que sigue el party Quiero que todo el mundo sienta mi sangre Sigue, no te pares Sigue, no te pares Sigue, no te pares Con la sudar tu cuerpo Sigue, no te pares Sigue, no te pares Sigue, no te pares Con la sudar tu cuerpo Brady, así es mi nombre Quiero decirte que no soy un golpe Que anda por ahí Si rumbo fijo, escucha Este líquido sonido Bien sagrada Eso lo sé Con mi canción no te quiero ofender Pero hay algo Que tengo en cuenta La calidad está en mi letra Los ilegales Es el grupo Escucha y no te hagas El escúpido rebelde No lo niegues No perderte Eso es lo que debes hacer Sigue Sigue, no te pares Sigue, no te pares Sigue, no te pares Con la sudar tu cuerpo Sigue, no te pares Sigue, no te pares Sigue, no te pares Se goza Sacú, sacúdete 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 Que no paren esto Que esto se está bueno Que no paren esto, que esto se está bueno Y aquí, otra vez, Proyecto 1 Yes Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú, te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, tan interesada, buena para nada Money Talks, tan interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote parto al pepueso Me gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Le basta aquí, payada, allá, pa' acá cada vez Con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic one knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Outro ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? Y aquí yo Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy papo con el merengazo Hazme caso, te doy un microfonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Doseaste, hiciste señas Pidaste y arriesgaste Y jugaste te aportaste a Sandy Papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Sandy Papo y Sandy en sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno, ya tú empezaste Y con mis ritmos sin querer ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el Sandy Papo y Sandy en sí Es hora de bailar Todo el mundo de pie Es hora de bailar 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 Todo el mundo de pie Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar ¡Mapo! 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 La gran sensación otra vez con mi canción y una nueva audiencia con mucha emoción pues yo traigo fiesta, todos gritan ¡Sí! Es primer impacto porque ocurrió así así que ¡Volveré! Volví y vuelvo problemas conmigo sin problemas lo resuelvo. Bailen, gocen, bailen, letras de sal y papo, música de Don Pavel y es pa' que te molte, pa' que te embruje. ¡Cuidado si me pisas! Pues no me empujes ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago. Pero con coco no traigo poco, yo no te escucho. ¡Cuánto trajiste! ¡Viné con mucha alegría, dinero, mujeres, amor! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Así es mejor pa' gozar! Bailando, bueno pa' bailar. ¡Mapo! 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 Traje un ritmo contrayable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable. Sumo los MC y yo empecé con mi C. Soy papo, mucho gusto, estoy a su merced. Saturday night, I want to move my party. Y le dije que nos vamos al party. Llegamos a la fiesta y besamos a rapía y a ratos. Pusimos a la gente a pumpía. Pues como ves, tí una buena vespes toma. Préstale tu jeba pa' popa que se la coma. Que traiga a su hermana, que deja a su hermano. Que busque una amiguita que yo le meto mano. Para las mujeres soy zorro, no corro, socorro. Muchachos, tráiganme mi gorro. Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar. Oe, oe, bailando, bueno pa' bailar. Oe, oe, bailando, bueno pa' gozar. Oe, oe, bailando, bueno pa' gozar. Oe, bailando, bueno pa' gozar. Hey, sí, Sandy Papo. Ajá. ¿Sabe pa' qué? Pa' que gozar con Sandy Papo. A ver que ya te veo. A ver, bailando, bueno pa' gozar con maestro. 其實 su billeta nomas lo guardenou. B aほoUFF. A bienaczyisi de asked, cumpleaños del borde to growl. In 할 Bogotoy, ¡Hora de bailar! ¡Hora de bailar! ¡Hora de bailar!